Estamos en la plaza principal del sector aquí de Vilnius, la capital de Lituania. Tal vez la parte más representativa a nivel gubernamental. Estamos recorriendo una bella ciudad en la que tiene un contraste de culturas, religión, muchas actividades que conocer. Conozcamos a través de las cámaras de HR News la diversidad de todos los diferentes tipos de arquitectura que puede enseñar y cultura esta bella ciudad de Vilnius, en Lituania. Elio Ruiz de HR News. Elio Ruiz de HR News Elio Ruiz de HR News Elio Ruiz de HR News. 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 Gracias. 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 Gracias.